con espacios reducidos que tengan que ver arcos grandes, con 11 contra 11 normal, con 11 cero. Hay muchas maneras, pero lo que estamos intentando hacer es que aumentemos las posibilidades de marcar gol, las probabilidades de marcar gol, perdón, que Carlos se encuentre muchas veces de frente al arco, que los extremos también, que los interiores también. Así que el trabajo es simplemente seguir insistiendo, seguir insistiendo y darle confianza a los jugadores para que el arco se siga abriendo como creo que está ahora. Y creo que él podría, es que me dejaste con la duda de dejar a la encina, porque ya dejar a la encina sería, ¿verdad? O sea, por eso le digo, si, por ejemplo, si hace ese cambio. Exacto, si hace ese cambio de la encina y en la titular pone a Pacheco y no a Herrera, está mandando un mensaje al grupo como que, si te equivocas, vas para afuera, no importa quién seas. Ese es el mensaje que por lo menos yo veo. Entonces, de entrada hay varios cambios. Ángel por Mendoza, automáticamente Acosta ingresaría a la convocatoria. Por Mendoza porque está en selección. Sí, y Mele también por convocado. O sea, arranca con Mele. Luego, creería que la pareja es central. Yo siento que va a mantener la misma. Con Olivera. Con Olivera. Ok. Me dio esa sensación. Ya después, Walmer por Herrera, el jugador Edwin Herrera, perdón, Gabriel Fuentes. Y de ahí en adelante los mismos, a excepción de Vladimir, que jugaría José Enamorado. Y la posibilidad de, en los convocados como tal, Rodríguez por Lencina y Estupiñán por Vladimir. En caso tal, Vladimir no estoy preocupando. Yo no lo veo haciendo tanto cambio. O sea, metiendo aquí a Walmer. No, pero es que, pero ¿cuál? No, pero nada más serían tres cambios. Yo creo que no veo sacando a Herrera para meter a Walmer. Ah, bueno. Pero de pronto, bueno, Unión quiere atacar más. Mire, hablando de Unión Magdalena. Cuénteme, señor, con el vocerrón. Preparan un 4-3-3 para enfrentar al equipo tiburón, mire. Ramiro Sánchez en el marco. Dos. La pareja de laterales, José Mercado, Alain Guerrero. Ajá. Centrales, Nicolás Gil, Ronaldo Lora. Se recuperó Gil. Pridente, Fabián Castillo, Alexander Mejía, el veterano, sí, señor. Ese juega siempre. Jan Colorado. Más adelantado en esa parte ofensiva. Roberto Hinojosa, Gustavo Torres y el Caballo Márquez. Buen partido. Va a ser un buen partido. Clásico, clásico. ¿Hora? 6 y 10. ¿Árbitro? ¿Ya lo tienen? Carlos Betancur. Carlos Betancur. Del Valle. Ah. Sí, señor. Ese tiene partidos especiales. Mire, y por cierto, de Carlos Betancur ya había pitado, dato de data 1924, ya había pitado un clásico. Este será el segundo. El primero quedó 2 a 2. Eso fue el 26 de marzo del 2023. O sea, este es su segundo clásico. Su segundo clásico costeño. Lleva el 50% de los clásicos. De bolillo, ¿no? Y sí, 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 de este año. Y le ha pitado 49 partidos a Junior. 19 partidos lo ganó Junior, 18 partidos los empató y 11 los perdió. Está bien, está bien. No la ha ido tan mala. Falta el otro 50% de clásicos. Y hablando del 50%, tengo que invitarte a este sale que hay entre Calza Costa Sport y Habla Deportes. Hasta el 50%, aprovechaste un 50% de descuento en tenis, referencias, perdón, seleccionadas en Nike y en New Balance. Sale de Calza Costa Sport y Habla Deportes. Escanea el código QR. Te lleva a la compra. Te mandan los zapatos a la puerta de tu casa. Miércoles, yo no tengo el código QR, Juan, porque voy en el bus, voy en el taxi, voy caminando. Bueno, ingresa a www.calzacosta.com.co Ahí hay una sección que dice Calza Costa Sport y entras a todos los beneficios de descuentos que tenemos con Habla Deportes y Calza Costa Sport. Escanea el código QR o ingresa a nuestra página web. 11 y 46 de la mañana. Señores, tenemos que escoger dos ganadores, cada ganador con un pase doble. Así que no sé cuáles son, cuándo los vamos a anunciar, pero se van cuatro boletas. Eso sí, los dos ganadores que acertaron con lo de Santos Borré, uno, porfa, en mi cuenta de Twitter. Yo hice esa pregunta. Yo hice esa pregunta. El primero que responde en la cuenta de Twitter. Y en la nota de voz, ese sí serio, vamos a tener que hacer un sorteíto. ¿Cómo? La primera nota de voz que dijo Santos Borré. Ninguno. Nadie llegó en la nota de voz con Santos Borré. Solo Holman Feliciano. Nadie le tenía... Nadie le tenía... Ven acá, yo quiero hablar aquí... Luis Díaz, Sinisterra, Cuadrado, hasta Mina incluso. Mina. Sí, señor. Menos Rafael Santos Borré, que es el 9 de la selección. Es que aquí me están reclamando. Holman Feliciano y Boris Z. Están reclamando las boletas. Me parece justo que digan que uno le está entregando aquí las boletas internamente. Aquí a los compañeros, a los amigos. Que yo diga ese Rafael Santos Borré. En el momento cuando hizo el gol Rafael Santos Borré, Holman Feliciano no dijo gol. Escribió enseguida en el WhatsApp. Dijo, mi boleta, ¿a quién le paso la cuenta de cobro? Es así. Estos señores, señores, están cobrando mucho. No entiendo. O sea, nosotros tenemos que darle boletas a ellos por acertar. Me parece injusto con el aficionado. Está bien, está bien. Yo no sé. Hay alguna aromática, ¿no? A los dos. Cafecito, aromática, sin azúcar. Una canelita. Ah, una canelita y le hacemos. Un canelazo. ¿Quién mandó nota de voz? A ver, aquí esto dice Cristian Franco. Habría que revisar las notas de voz de hace dos días. No, por eso está diciendo Guadir. Ah, yo revisé solamente las de ayer. Las que se pasaron. La primera pregunta la hizo usted hace dos días. Claro, en audio. Hace dos días. En audio. Ayer también hicimos la pregunta en el programa. No, ayer que yo estuve revisando. ¿Quién hizo la pregunta fue hace dos días? Claro, llevamos dos días con las preguntas. Luego arrancamos otra para los de Twitter. Que dije, listo, pase doble para los de Twitter. Y ahí están. Sí, sí. Habría que revisar las de hace dos días que fue la primera vez. Pero griten, griten con euforia. Griten con euforia. Porque la verdad que el grito de euforia lo tienen que vivir en Euphoria Gastro Bar. Carrera 59, número 81-158. Centro Comercial de Meridiem Golf. Miércoles a sábado de 4 a 3 y 30 de la mañana. Disfruta de nuestra coctelería de autor. Comida, eventos. Ayer, mejor dicho, me metí en Instagram en la noche y todo el mundo estaba de rumba en Euphoria Gastro Bar. Llega al Centro Comercial de Meridiem Golf para que disfrutes de el mejor ambiente, comida y tragos de coctelería de autor. ¿A quién ganó? Yo mando. O sea, ahora todo habla de deportes. Oh my God, nos van a reclamar. Se está metiendo el director de Única también. Yo creo que debe haber justicia y gritamos que por lo menos una invitación es a euforia, por lo mínimo. Dale, dale. Invitación a euforia. Va jugando. Por lo mínimo. Va jugando. Todos, todos, todos en euforia. Dale, momento de euforia comprometido. Ya, ya, podemos ir ya, ahora mismo. Hablé a las 3 y media de la tarde, señor. Hablé a las 3 y media de la tarde, pero sí, dale. Hoy a las 3 y media. Me comprometo un get together única. Habla de deportes. Firme. Conectados en euforia. Sí, señor. Clasifica a Valerio. Hay ganador del audio, señor. La gente millonaria no gana. Hoy lo hinché, millonario. Hombre, póngase serio. Euforia no me da, millonario. Bueno, Juan, aquí tengo un audio que reenviaron, que enviaron el día martes. El día martes. ¿Qué dice? ¿A qué hora? De Rafael Santos Borré. ¿A qué hora sale? Pero revise la hora en que enviaron el audio. A la hora. Y trate de verificar los otros también. Dale. Para que vaya a 10 y 40. No, no, dale, dale. Revise, revise quién fue el primero que mandó la nota de voz antes. Yo tengo todos los audios. Sí, obvio, aquí queda todo guardado, señor, por supuesto. 10 y 45 fue la hora que enviaron el audio. Yo, Valerio, también a reclamar. 10 y 45 de la mañana. 10 y 45 de la mañana, el día martes. 10 y 45, por ejemplo, José Antonio Díaz dice, escucha el audio a las 11 y 37, lo mandas de tarde. Demoraste una hora. Tengo el ganador de Twitter. Tienen ganador de Twitter. Ya tenemos los dos ganadores. No, el de Twitter ya está. Ok, dale. Tienen el ganador de Twitter. Se lo pasa también a Luis Ángel para que lo pueda anunciar. Cristian Franco. Cristian Franco. Felicidades. Un aplauso para Cristian Franco. Mire, usted puso la pregunta a las 10 y 9 de la mañana ayer. Nos caímos otra vez. Y la persona respondió a las 10 y 20. El primer gol de Euphoria. Ahí está Cristian Franco. Muchas gracias. Rafa Borré. Van apareciendo, Cristian, que nos escucha en Facebook. Ahí está Cristian Franco. Por favor, comunidad de cárcel, aquí con el interno de Habla Deportes. Cristian, ya sabes. Y señor, usted sigue revisando. ¿Le parece que lea noticias yo mientras tanto? Sí, por supuesto. Chiquito, vuelve a la selección, hombre. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, explicó que Sergio Chiquito Romero está realizando una maravillosa temporada en Racing y está en el radar del albiceleste. Romero, de buen presente, no fue convocado en esta doble fecha. Puede ser llamado por el técnico Scaloni para la próxima fecha de eliminatorias. Por su parte, la lista de Scaloni es con Dibu Martínez, Franco Armani y Walter Benítez. Así que vamos a esperar a ver si Chiquito Romero, que viene haciendo una buena campaña en Boca, Chiquito Tajo, la final del mundo, ¿verdad? En Brasil. ¿Ah? Claro. Tajo la final del mundo. De Itapa, una final del mundo. Una de las figuras de Brasil 2014. Sí, señor. Raúl, cerca de ser entrenador del Villarreal. Raúl.